la como le decía la camboyana de camboya la polaca estoy con cristian en las teras en la viña pelvín cristian es kinesiólogo del área deportiva motivado me rayó entero tengo unas cruces por ahí me hizo unas mediciones estoy todo chueco tengo un brazo más largo que el otro y los resultados en el informe ahora claro agarrar todos los números y los metía a ver qué es lo que pasa ya voy a estar esperando las conclusiones lo que tiene bien especial este cerro es que subís por donde bajáis entonces hay subidas que son brigias se le nota la mantención a la bici no está crujeando nada las famosas tetas esa subida el motivo por el que siempre digo subís por donde bajáis prime tracks rock and roll todo esto un ladereo eterno y todo eso todo esto lo hizo este como en 10 días el bulldozer prime la que veía al frente que una vez un zigzagueo más o menos la hizo el año pasado ya compadre nos vemos un poquito más abajo de no 2 poco mal Dale nomas Aquí tenéis que seguir para la derecha Allá Si dale perfecto Acá se pone más parado Oh el meollo Ese no estaba Acá viene un cortado, un árbol No sé si se puede pasar O si no dale por la derecha ¿Por aquí? Si No sé que le pegué ¡Oh! ¡Ah! ¡Chillanzito! En cuanto sabes Acá a Peralte casi en un ¡Uh! Es divertida Saca superar esta técnica esta pista ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te creo la que hicieron ahí! ¡Jajaja! ¡Atento! Yo te dije bueno y yo partió casi en marcha Así que... No, pero está bien, bajaste bien Esta va Son curvas súper cerradas Y es súper harta pendiente La pendiente, bueno, sí Nos cortamos por ahí con un... ¡Oh, qué chucha! Esta es carnaza Sí, esta es carnaza, bueno Esta fue la que hiciste el otro día con la vinterna, ¿no? Sí, hace poco Sí, sí La estaban recién armando Ahí sí que estaba blanda ¡Sí! ¡Wow! ¡Latina como he dicho! ¡Uy! Para arriba Para arriba Esto es lo que vimos cuando íbamos subiendo La media conexión, man Y acá el salto ¡Vamos! 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 Vamos para llegar andando tan poco tiempo Lo hiciste de re bien ¿Cuánto mides? 1,76 Ya, te va... Toma ¿Qué? Te va a quedar re grande Pero... ¡Pruébala! Dele nomás Atento con los frenos Que son un poco más potentes que estos ¡Vamos! ¡Vamos! Izquierda, sí Por aquí ¡Vamos! 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 Una inversión buena y rápida Sácale esos pedales Sí O quizás es que No he sentido mayores problemas Pero... Pero... Sentís más confianza en una plataforma más grande Sí Cuando te apoyaste en la SNAP Nos sentiste como un... Estaba apoyado en la tierra Así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡La SNAP! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está Don Carlos? ¿Cómo está Don Carlos? ¡Buen gusto saludarte! ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis chiquillo? ¿Cómo estáis sucio? ¿Qué buena? ¿Qué están haciendo? ¿Moviendo el deporte? ¡Bueno! ¿Ey entonces qué trajiste? ¿La maquinita? Bueno ¡Apoya! ¿Todo entretenido? ¡Qué ohho! ¡Qué bacano! ¡Qué rico le gustó! ¡Bacán, bro! ¡Dele! ¡Toma! ¡Tail whip! 360 bar spin ¡No! Ahora dice un pollo ¡Toma! ¡Toma! ¡Tail whip! ¡Tipo Superman! 360 bar spin ¡Se pasó! ¡Nos vemos con Carlos! ¡Que estés muy bien! ¡Viejo! ¡Los meos trucos te pasaste! ¡Buena, man! ¡Bueno salto, man! ¡Vio el videito que hiciste así! ¡Con la mini allí! ¡Moviendo tierra! ¡Que buena, man! ¡Que sume el deporte, Juan! ¡Si esa es la idea! ¡Oh, sabe! ¡Oh, apie el whip! ¡Oh! 360 ¡Sesenta! ¡Oh, relajado! Me topo, weón! ¡El asiento en el culo! ¡Buena, compadre! ¿Cómo estáis? ¡Bien y tú! ¿Todo bien? ¡El pantrack! ¿Ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Jaja! ¡Que estilo! ¡Tranquilo! ¡Oh, bueno! ¡Bacán! Oye, ¿qué onda esos pedales? ¡Oh, como sale volando! Con permiso, sí. Me los regaló mi hermano, son las patatas. Son planitos y son grandes. ¡Oh! ¡Bacán! ¡Oh, primera vez que la cruza entera! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Jajaja! ¡Oh! Buscando el mango así. ¡Oh! ¡Oh! ¡La saque barata! Lo agarraste cuando ya estaba ahí abajo. ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Papiado, bro! ¡Como nada! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Nos vemos otro día! ¡Tengo la raja! ¡André! ¡Serte, compadre! ¡Con gusto! ¡Seco! ¡Te pasaste! ¡Nos vemos ahí! ¡Suerte! hoy día fui a buscar los premios para la carrera de vía alemana y matiando aprovechó para hacer un par de productos nuevos uno es este casco el cali maya la idea es contarles que este casco puede ser mucho más cómodo que de fábrica básicamente lo que hay que hacer es pasar este strap por este plástico de acá pero para pasar este hay que darle la vuelta a todo el casco así que lo vamos a sacar este ring por un lado sacar el strap esto dejenlo en orden o ring y esta es la pieza que junta las dos correas este triángulo lo tenemos que sacar así que lo voy a empujar desde adentro guía y tengo que sacar todo el strap completo sacar esta pieza no es lo óptimo pero vale la pena queda mucho más cómodo entonces ahora vamos a abrir este plástico no vale hola pasó un día de que estaba haciendo esto así que ahora me estoy quedando sin patria voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible por acá en este orden hay que pasarlo por esta metida de aquí sacarlo por esta de acá volver al triangulito de atrás antes era de noche ahora es en la mañana hace un frío terrible ahí debería ir más o menos triángulo strap de vuelta voy a dejar por ahí no lo voy a apretar para poder regularlo por acá y acá entra en el en la pieza que juntan los dos la tabamarra y va en esta posición acá tienes que poner todo como estaba antes y lo puedes comparar con el otro lado estaría bien se cierra no está al revés está ahí se cierra hacia abajo está bien y ahora entra el en los rings lo pueden meter ahora lo pueden meter después la primera vez que lo hice se me olvidó meterlo ni como es elástico lo voy a meter igual y el cierre para el casco quick strap como sea que se llame y ahora tengo que ajustar todo pero al estar pasado el strap por ahí es mucho más cómodo no te queda volando el casco es más fácil de ponérselo lo veo regular y os voy a mostrar como queda porque se me está yendo la batería ahí está el casco totalmente regulado es más fácil de poner rápido es más cómodo en general así que eso es todo por el tengo que ponerla tengo que poner los soportes de la GoPro ahora pero ya no me queda batería así que eso es todo y y y y y y y y y